Estamos aquí, vamos a jugar Battle Royale D1 Clásico Y ya, vamos empezando Ojalá nos vaya bien, porque llevamos medio lag Que ya no va tan, tan laggeado No, no O quien sabe si es que soy prueba hasta con lag Tampoco soy presumido, gente Ya hubo una tacarrada ahí, nada de... Un botellista, hombre ¿Nuestro hermano es caldo con la matastrola? El match is about to start Oh, le di un batazo en la... ¡Choya! Ah no, en su cuerpo ¡Invisibles! Ni siquiera mi waifu se ve chida de negro con ropa. Sí parece como que va a matar gente. Ahora, ¿dónde voy a caer? Ya sé dónde voy a caer. De aquí a la derecha. Entre esa nieve y ese lago y eso verde. No voy a llegar. Ahí están las casas. Y creo que nadie cayó cerca. Vámonos con... Kit. Mira. Hola, Asm. Granada. Ay no, agarré mi cura. Vamos a subir por el curita. Ah, sí lo agarré. Uy, encontré la Fennec. ¿Qué es la Fennec? Esta arma chiquita que dispara súper rápido. Pero la verdad, esa sí me la voy a cambiar. No soy muy gay. No, no haces. Ya está mejor. No se saluda. No se saluda. Ya está mejor. No, es que herramienta misteriosa No hay nada en esta casita Están disparando ¿Dónde disparan? Lo maté, lo maté Y me quedaba poca vida, casi acaba aquí el video Y me cambio esta por esta ¿Y eso no lo tiene por esta? Pues la ruta, que suena mucho de morada Me quedóis a usar más de este tipo Y la HP 40 mejor Yo voy a mirar aquí Y aquí Cambiemos las miras Lo volví a matar y me quedaba poca vida otra vez Cúrate, 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 cúrate ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? Vámonos, vámonos Otra, otro botiquín Nada de aquí me sirve Nada de aquí me sirve Vámonos así ¿Me voy a la esta morada? ¿Me voy a caer? No, me mató Ni modo Ni modo Seis minutos duré Fui el 77 Ni modo que te voy a ponerle posa para empezar otra partida y a ver si gano Ya regresamos ya con nosotros aquí A ver dónde vamos a caer Otra vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Déjame contar Me van a dar un buen experimento ¿Vieron dónde? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya vi dónde Sí, vamos hasta allá No voy a llegar tan lejos Se ve bien chido el paisaje Corramos y nos volvemos a aventar Correle, 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 correle Yo creo que estamos aquí en un buen lugar Correle, 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 corre ¿Dónde está? Lo maté. Y me gané la HG-40. La HG-40 se la quita un tipo. Lo que me preocupa es que no lo vi, me tuve que volver invisible y luego flashearlo para matarlo. Pero bueno, ya llevo una kill ya con eso. Aquí no hay nada, ¿para qué sirve esta parte del mapa? Miren, aquí es el límite, vamos a pegarle al límite. Vámonos porque si no la zona debe estar lejos. Ay no, sí estoy en zona, pero ya no hay, pero por ahí ya no puedo pasar. Vámonos lejos de esta cosa roja porque no está chida. Corriendo, 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 corriendo. Hay mucho ruido en esta casa. No puedo subir. Por allá. Hay que rodear la montaña. Ir rodeando la montaña. Llevo lag. No llegué, no llegué. Estoy laggeándome horrible. Solo regreso y regreso. Ya voy, ya voy. ¿Puedo subirme aquí? Déjame subirme aquí y juego. No, me está reconectando a la partida. Aquí para que no me llegue el humo. Perdón, es que hicieron una fogatita en mi casita. Porque yo vivo en la montaña. ¿Han visto el programa de hombres de montaña? Ese soy yo. Vamos a esa casita. Esa se veía en una casa en la que puede haber gente y matarla. Pensamientos de gente asesina. Perdón. Calle aquí. Calle aquí, calle aquí. No hay nada. No hay nada. ¿Qué? Oh, granada, sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya. No lo veo. Ya lo vi. Toma, en tu choyota. Otra kill. Me curo más. Me voy a curar más. En lo mientras, vámonos. Porque aquí está la zona otra vez. Bueno, más bien, aquí ya no podemos avanzar. Está prohibido. Corre, 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 combate. Esa casita, vamos a esa casita. Esa casita, vamos a esa casita. Quedan 63. Vamos, vamos muy lento. La granada de gas. La granada de gas. Me la cambio esta por esta. Esta también sirve de despistar. Esta, esta, la granada de gas es como la venganza. Pudre el alma y la envenena. Pero no el alma, tu cuerpo. Y te empieza a bajar vida. Y en eso yo llego con mi HG40. Toma. Vamos volando hasta allá. Sí llego, sí llego. No llegué. Ahí está. No, la zona está por el otro lado. Vámonos. Corriendo, 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 corriendo. Eso que se escucha es un tanque? No estoy en el lugar seguro, pero... Pero pues aquí parece que puedo lutear. Ay, ¿qué pasó? No, 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 no. Corriendo, 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 corri La zona de la zona está colapsando. El bolvary que dibujé, ¿era negrito? O sea, ¿tenía las partes negras y rogables azules? Sí Corriendo, que ya viene la zona No me deja hacer mi combo Capito se tiene que subir a la pared Pero él se teletransporta atrás de mí O sea, él no lo deja pasar O sea, está bien eso, eso Ya nomás quedamos 33 Si llevo más cosas en mi mochila, ¿más lento corro? Pues es que llevo muchas cosas Un franco, un franco, un franco Es que ya viste en mi vida ¿Por qué no? Se ve raro Se ve raro En la cholla otra vez Corriendo a la zona, córrele a la zona Porque me acuerdo que por aquí había un franco Un franco, un franco, un franco, un franco Un franco, un franco, un franco, un franco Un franco, un franco, un franco ¡Marelin Invisible! ¡Oh, me maté el invisible! Y llevaba el lag porque no me aparecía cuando ya me mató Y fui el 25 Si lo sumo El 77 y el 25 O sea, el 77 le quito 25 ¿Cuánto? 28 Fui el número 28 en estas partidas en promedio Bueno, ya jugamos dos Y más o menos nos posicionamos Mira Seguimos ganando 5 kills Fue buena Fue buena partida Así experimenté que me matara un poltergeist Y ya vi que sí es feo Pero bueno, nos vemos en la siguiente, amigos Ah, no, pero aquí puedo equiparme el siguiente Bueno, eso luego